Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy quiero hablarles sobre astronomía, sí así es Nos vamos a ir hasta el espacio exterior para poder contestar todas sus dudas Y es que después de haber visto tantas series o películas, es muy probable que les haya venido una duda a la cabeza ¿Es posible que vayamos a morir igual que los dinosaurios por un asteroide? Y es que, ¿qué sucedería si es que un asteroide impactara en el mar? Primero comencemos con qué es un asteroide, pues para muchos es considerado como una piedra Pero no tan pequeño como las que encontramos en la calle De por sí es más pequeño que un planeta Y se encuentra en constante órbita elíptica alrededor del Sol Los encontramos en los denominados cinturones Tenemos diversos cinturones de asteroides, la mayoría que se encuentra entre Marte y Júpiter Tenemos por ejemplo al cinturón de asteroides Centauro Que se encuentra orbitando en la frontera entre Júpiter o Saturno Y entre Urano o Neptuno respectivamente Por último tenemos a los asteroides troyanos Que comparten la misma órbita de un planeta pero no suelen impactarlo Sin embargo la Tierra tiene diversos asteroides que los rodean Como por ejemplo los asteroides del amor Los asteroides de Apolo Que poseen menos riesgo de impacto Y los asteroides de Adon que cruzan de manera parcial la órbita de la Tierra Sabiendo todo esto y la posición en la que nos encontramos ¿Qué pasaría si se estrellara un asteroide en el mar? ¿Sería capaz de provocar el tsunami más grande de la historia? ¿Tan grande que terminaría ocultando los continentes y por la fuerza extinguiendo todo tipo de vida en la Tierra? Pero sí, de todas maneras que un asteroide se estrella en el mar sería una de las peores cosas que nos podrían suceder Un equipo de especialistas de Laboratorio Nacional Los Álamos Ha elaborado un modelo en el que se aprecia qué pasaría en el supuesto caso que sucediera Siendo tanto apocalíptico como magnífico Un asteroide genera una fuerza de impacto puntual Es decir que si cae en el mar Las olas que generarían mantendrían una fuerza constante Por ende, si bien empezarían a aumentar De igual manera perderían rápidamente su impacto En otras palabras, de por sí no se generaría ningún tipo de tsunami de decenas de metros de la altura que devoran a Nueva York Por otro lado, la máxima preocupación del impacto de un asteroide contra el mar es el vapor del agua La parte más importante del efecto sobre el océano sería la súbita inyección de vapor de agua sobre la estratosfera Y sus posibles efectos sobre el clima Sus simulaciones muestran como una roca de 250 metros de diámetro podría vaporizar hasta 250 millones de toneladas métricas de agua Al entrar estas en la tropósfera, este vapor de agua puede caer de forma de lluvia de manera bastante rápida Pero el que llegue hasta la estratosfera no caerá tan rápido Y puede actuar como un potente agente de efecto invernadero En general, los cálculos de Glisser y su equipo de los álamos Muestran de que los asteroides sobre el océano suponen mucho menos peligro para los seres humanos que si cayeran sobre la Tierra Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y que hayan podido despejar todas sus dudas Recuerden darle like al video si les gustó, suscribirse y activar la campanita para estar pendientes de cuando subimos un nuevo video Esto es Perú Minero TV y no te despegues de aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video